Y con cariño para todo el Perú Sensación Latina Voy a tomar para olvidar aquel amor que se fue Mi corazón sufriendo está, yo no la puedo olvidar Fuiste para mí, mi primer amor, y eso no se puede olvidar Loco, loco estoy, loco por tu amor, no puedo olvidar lo que fuiste para mí Loco, loco estoy, loco por tu amor, no puedo olvidar lo que fuiste para mí Amor, 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 amor Ciudad Este, Chiclayo Sensación Latina Déjame estudios Voy a tomar para olvidar aquel amor que se fue Mi corazón sufriendo está, yo no la puedo olvidar Fiste para mí, mi primer amor, y eso no se puede olvidar Loco, loco estoy, loco por tu amor, no puedo olvidar lo que fuiste para mí Loco, loco, loco estoy, loco por tu amor, no puedo olvidar lo que fuiste para mí Amor, 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 amor Amor, amor Amor, 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 amor ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar? Diste mi primer amor, y me diste tu calor Amor, 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 amor Sensacionalízate Miki y Lolo Barrios Amor, 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 Gracias.